Al venir al mundo deja hacia atrás tu corona y majestad. Pero sólo un pobre pesebre aquí te albergó aunque eras rey. Joven, te invito, Cristo, a morar en mi corazón. Todo el cielo oyó el cántico sin par de los ángeles en Belén. Pero casi nadie te recibió aunque eras el Salvador. Joven, te invito, Cristo, a morar en mi corazón. En las cuevas duermen las zorras bien y las aves al nido van. Pero tú no hayas de do reposar aunque eras el Creador. Joven, te invito, Cristo, a morar en mi corazón. Pronto la trombeta resonará, victorioso vendrá, Señor. Con alegre voz tú me llamarás a vivir siempre junto a ti. Que gozo tendré aquel día cuando vuelvas Jesús por mí.